¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos una muy buena noticia. Muchos estarán ya viéndonos a través de Telecentro. Para nosotros significa algo muy especial. Es hacer más fuerte, más penetrante. El mensaje que intentamos de nuestra manera de hacer periodismo en el Canal Extra. Por lo tanto, hoy tendría que ser un día brillantísimo. Está opacado. ¿Por qué? Porque Cablevisión no hace lo que corresponde como sí Telecentro. Cablevisión, por el contrario, está buscando todas las trabas, todas las trampas, toda la aplicación del sentido mafioso que tienen para proceder en términos de la ley y periodísticamente y como empresa en la República Argentina. Quiero contarle esto, pero quiero que lo lea conmigo porque es muy importante, muy trascendente que usted sepa a qué está jugando la gente de Clarín, de Cablevisión. El grupo Clarín intenta sacarle un expediente que involucra al Canal Extra, al juez federal de P. Guajó. En esa jurisdicción se dictó la medida cautelar que tuvo resolución favorable de la Cámara Federal de La Plata, que obliga a Cablevisión, Flow, a subir a su grilla el Canal Extra. Siga leyendo con nosotros. Es importante que usted tome conciencia, no sólo que Cablevisión, Grupo Clarín, incumplió la orden judicial, sino que también está fabricando un expediente en los juzgados, contencioso administrativo de la Capital Federal, para voltear la orden del juez natural y con el objetivo de elegir a dedo en qué juzgado será tratado. Y por último, sepa lo siguiente, la causa armada quedó radicada en el juzgado en lo contencioso administrativo federal número 12, a cargo de la doctora Macarena Marra Jiménez, a la que Clarín solicita, a través de un artilugio legal, en realidad ilegal, algo con lo que no se puede entender de la vergüenza que da, aplicar una ley que está prevista para causas donde el Estado Nacional es parte y no contra particulares sin ningún sustento jurídico. En suma, lo que quiere Clarín es quitarle al juez de Pehuajó, a la Cámara Federal de La Plata, el poder de decisión que ya asumieron para dárselo a los jueces de Comodoro Pi, a los corruptos jueces del lago escondido. Es decir, que caiga con Casiais, con Yadarola, con Ercolini, con Maíques, cualesquiera de los jueces muy corruptos que iban en el avión de Clarín al lago escondido. Esos son los jueces que quiere para tratar el tema del canal extra. Eso o los otros jueces que por temor, por complicidad o por corrupción, actúan en la órbita maldita desde el punto de vista judicial de Clarín, Cablevisión y todos los centenares de empresas con los que nos vive aplicando el látigo a quienes queremos vivir en democracia. Una democracia y una libertad de expresión que impiden nada menos que aquellos que han lucrado, que han robado al país durante todos estos años en nombre de la libertad de expresión. Dicho lo cual, nos ponemos en marcha, queridos amigos de Extra, para hablar de justamente lo que es la comunicación. Esto es de Helio Doile, el hombre que maneja la comunicación hoy día en Brasil y que habla de la necesidad de democratizar los medios. Nosotros, muchos dicen que sí, porque si tú ves los canales noticiosos de televisión en Brasil, son todos con un mismo tipo de pensamiento. Decimos, un pensamiento neoliberal y que defiende la política económica que beneficia solamente a algunos en detrimento de la mayoría de la población. Nosotros queremos mostrar la realidad en que se da la situación. Ellos conocen gran parte de la población y nosotros queremos dar voz a la mayoría de la población. Nosotros queremos dar voz a los que son hoy marginalizados por la sociedad de consumo, a los pueblos originarios, a los negros, a todos aquellos que son la parte marginalizada de la población. Es decir, ellos consiguen que las cosas importantes no lleguen a determinada gente. Solo les importa lo que ellos ponen, los medios liberales, lo que ellos ponen en pantalla, porque les sirve, por lo general, para sus propios negocios. Canales como Extra, que hacen lo que va a ver usted a continuación, es lo que evidentemente quiere el funcionario brasileño. Alquileres y expensas. 110% se aumenta, es decir, más del doble. Vamos a decir un sentido figurativo. Si vos pagás 50.000 pesos de alquiler, ahora estás pagando cerca de 105 pesos. 105.000 pesos. 108.000 pesos más o menos. La diferencia es muy grande y sobre todo de golpe. Han llamado a una refuncionalización desde el gobierno de la ciudad de este jardín de infantes un eufemismo para decir que en realidad este jardín de infantes va a cerrar. Lo que sucede es que no nos dicen vamos a cerrar el jardín y empezamos a preguntar ¿entonces esto significa que es un cierre? Sí, claramente, es un cierre. Algunos usuarios están registrando aumentos bastante significativos. Lo único normal y habitual de las empresas de energía en los últimos 30 años es la entrega de las facturas. La prestación y el contenido de las facturas es lo más irregular y dañino para el consumidor. Poder decir esto, tener libertad de las empresas que es lo más difícil. En periodismo siempre se habla de independencia del poder político. Créame, es lo más fácil que hay. En cambio de las empresas que son las que manejan la publicidad, las que se convierten en un azote para determinados medios, la situación es francamente muy difícil. Eso que decía Osvaldo Bazano comerciando con Ezequiel Orlando, no es tan fácil decirlo en todos lados porque hay intereses empresariales demasiado fuertes a los que ciertas informaciones parece que atacan. Mire usted lo que sigue diciendo el funcionario brasileño, muy en línea con lo que es el comienzo de nuestro programa de hoy. Porque las fake news fueron un instrumento decisivo para la implantación de un gobierno fascista en Brasil, como tuvimos los cuatro años anteriores. Fueron decisivas. Las mentiras, las informaciones falsas, la degradación del sistema informativo. Esto que me cuenta el equipo de producción me parece mentira. Vamos a ponerlo en el aire, pero la construcción de una fake news en un canal. Me explican aquí que sucedió lo siguiente. Daddy Brieva, en una entrevista a Massa, conversando del devenir, se encuentra con Massa diciéndole yo podría pedirte que me acompañaras de tal manera. La cosa más natural del mundo, de verdad. Pero ¿qué hace el canal en cuestión? Fabrica otra conversación. Y esto que me sorprende, visto en el papel, vamos a ver cómo es en pantalla. Esto es un montón. Yo te pediría inclusive que dieras la vida por mí. No, sí, es poético. Pero ya sé que es poético. Lo que te quiero decir es militarme con fe. Yo no sé, Daddy... ¿Sin Massa nada? No, yo no sé, Daddy, si yo te pediría inclusive que dieras la vida por mí. No, sí, es poético. Pero ya sé que es poético. Ahora, queda claro cómo es la construcción. Le quitaron algo de las palabras que había dicho Massa para que quedara pidiendo desesperadamente el favor de que lo acompañasen. y no es así evidentemente cuando pasan la frase íntegra, cuando nosotros pasamos la frase íntegra. Lo que quiere Lula ya que estábamos en Brasil es algo que todos estamos esperando, que gane la democracia. Que la democracia le gane y por eso todos los días jugamos a que le pedimos el voto. Que le gane a todos los que la quieren eclipsar, a todos aquellos que se llevan por delante la democracia porque la idea de la democracia, gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría no les sirve. La mayoría que han creado el capitalismo es una mayoría de pobres, es una mayoría de gente con muchos problemas de toda índole. En consecuencia lo que hay que evitar es que esa mayoría imponga gobiernos que se ocupen de ellos. En eso están permanentemente. De ahí el ataque deliberado, pertinaz, inclemente que se lleva a cabo contra la democracia. Esperemos que Lula tenga razón. La única cosa que puedo decir sobre las elecciones es que estoy pidiendo a Dios que la democracia prevalece en la Argentina, que venga la democracia, que venga un candidato que tenga más perspectiva de hablar de inclusión social, de hablar de desenvolvimiento y no un candidato que cree que todo que es investimiento en políticas públicas... Aún si la democracia falla de acuerdo a nuestras expectativas, lo volvemos a pensar y de inmediato está la idea de que es la única solución, es el único camino. Yo recuerdo siempre palabras de Kicillof no bien perdieron las elecciones en el 2015, en el Parque Centenario, porque la gente estaba enojada y él les decía de ninguna manera vale el enojo, tenemos que luchar para democráticamente volver al lugar donde estábamos y lo consiguieron. Es la misma democracia la que de vez en cuando nos da contra, nos disjusta y nos duele, la que nos va a devolver las mejores posibilidades. Por eso hay que apostar siempre a más democracia, una democracia que permita acceder a gobiernos que no hagan lo que en nombre de la democracia se permite, tanta injusticia como la que le tiran a Milagro. Ahora Milagro Sala estuvo conversando hoy con nuestra colega Cintia García, la quieren llevar a la cárcel común otra vez, la quieren humillar, la quieren perseguir, porque esa mujer tuvo la osadía de levantar la mirada en nombre de toda su raza, en nombre de toda su gente, mirar a los ojos al opresor y decir cuál era el camino. Piden que me vuelvan nuevamente a la cárcel porque consideran que el informe médico que presenta el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía dice que estoy bien de salud. Cuando en la última audiencia de hace 20 días atrás no dejaron que ni siquiera puedan los médicos peritos por parte nuestra que es Jorge Rachid no dejaron que muestren cuál era mi condición y que cada vez está empeorando más, más, más de salud. Si están en campaña que así es la orden que le da Gerardo lamentablemente todos estos fiscales son serviles Gerardo Morales y la ilusión de Morales es que nuevamente hay que bancarse que la democracia de vez en cuando permite que hagan cualquier cosa con nosotros porque los eligieron los jujeños eligieron a Gerardo Morales usted se preguntará mil veces por qué visto y considerando lo que es Gerardo Morales pero fue una decisión democrática y él la aprovecha abusa convirtieron a través del gobierno neoliberal a Jujuy en un laboratorio un laboratorio donde había que poner en práctica una cárcel completamente injusta cuando la llevaron presa a Milagro Sala ni siquiera tenía una causa ¿sabe eso? no había una causa la tuvieron que fabricar después y lo hicieron con la democracia en la mano entonces a uno lo mortifica y le duele muchísimo y dice ¿qué hacemos frente a esto? nada esperar el juego democrático para que nos dé la posibilidad de cambiar las cosas a la larga tendría que suceder eso y también es la cuestión democrática la que le permite a Gerardo Morales ir construyendo milicias milicias de jóvenes está preparándose para llevarse puesto a su terruño es inadmisible esto acompáñenme con estas imágenes porque le va a aparecer mentira armas orden y formar en valores ¿cómo funcionan las academias militares para niños y jóvenes en Jujuy? esto lo dicen los colegas de Tiempo Argentino y usted dice bueno pero ¿es así? ¿realmente está sucediendo esto en Jujuy en mi Argentina? bueno mire lo que es la preparación ahí tiene el documento de por qué Tiempo Argentino hace algo que es una denuncia más que dolorosa Jujuy es todo un tema es el tema milagro es el tema de la represión es el tema de llevarse todo por delante es el asunto del negocio y la traición en los temas del litio ¿qué va a pasar con estas milicias? ¿a dónde van a llevar a estos jóvenes? ¿a qué tipo de actitudes? ¿qué es lo que quiere formatizar Gerardo Morales? me parece que queda bastante evidente pero les jóvenes se ocupan muy bien de Jujuy de todo lo que está pasando en Jujuy y vamos a compartir con ustedes este trabajo porque nos parece ejemplar Jujuy se está despertando y Jujuy se pone de pie este año porque ya no podemos más acá hay mucha hambre en Jujuy hay mucha hambre si se despertó y decimos no a la reforma y suba de los sueldos a los docentes y para todos queremos que se entere cada punto de nuestro país que sea esto internacional venimos de la punta de cada extremo de los valles de la puna de todas las comunidades punta a punta como pueblo y vive en paz él vive en romper la punta que se jude hay una justicia total con los pueblos somos dictadores los dos antes somos dictadores hicimos frente a una pandemia cómo no vamos a hacer frente a un dictador petróleo hay cannabis que es marihuana que maneja el riesgo de Gerardo Morales hay también litio somos los generadores de energía con cauchari todo el NOA hay tres ingenios de azúcar de edema de la mendieta y la esperanza somos los productores de tabacaleros hay fábricas el turismo es impresionante el turismo como subió las demandas la discusión sabe dónde está donde este gobierno permite de que se le saque las tierras a los pueblos originarios nos contaminan el agua nos contaminan el medio ambiente y a su vez también la ganancia que tiene que quedar desaparece cuando se tiene que entrar a justificar por qué Jujuy económicamente está mal o por qué se están manifestando los jujeños gracias a los jóvenes por este estupendo trabajo como me gustaría pasar esta película íntegramente en extra que estoy seguro sería el canal natural para que podamos compartir con la audiencia en todo el país en la medida en que lleguemos a todo el país estamos luchando para eso pero no solo por nosotros hay gente que ya está hecha que ya está jugada pero a la que le importa el periodismo y en eso estamos en querer que nuestro periodismo llegue a la mayor cantidad de gente porque confiamos que estamos representando un sentimiento y una manera de ser muy necesitada dentro del periodismo de la República Argentina mire el malón de los buenos por la paz se llaman el malón por la paz y me parece un título ciertamente ingenioso allí van en paz cantando marchando han caminado miles de kilómetros para poder decir en la capital federal en la gran caja de resonancia del país qué es lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy hablábamos recién de el partido judicial que tiene en su lugar más alto a estos señores integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuatro personajes absurdos que se han hecho dueños a nombre del poder real de lo que pasa con la justicia en la República Argentina un episodio ciertamente muy doloroso mire usted de lo que es la tapa de Clarín de ayer protegiendo a estos jueces y a sus secretarios porque estamos hablando de su tropa judicial Clarín sale a defender a la tropa la tropa que quiere utilizar contra el canal extra en los próximos días para impedir que nosotros salgamos en cablevisión ahí está la tapa cuatro horas de chicanas y amenazas al secretario del juez Rosati usted se acuerda lo que hizo el secretario del juez Rosati el tal Robles hablando con el que era ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo de Alessandro le daba las instrucciones para que el robo de la ciudad a la provincia a las provincias en la coparticipación pudiera llevarse a cabo algo demencial unos delincuentes estaban jugando políticamente nada menos que con la sacrosanta corte de justicia la que tendría que serlo ahora está más impura ya no hay manera de utilizar ese tipo de palabras esa atrocidad comete Clarín para defender a la tropa en tapa diciendo cuatro horas de chicana así le preguntaban cuatro horas de amenazas no lo amenazaban le decían lo que va a pasar si no responde tiene la obligación de hacerlo sobre todo la obligación moral además de la jurídica tiene que explicar es muy sencillo señor Robles usted habló con D'Alessandro sí o no de lo que se está denunciando no eso no es verdad no es mi voz no ocurrió ese episodio y lo puedo demostrar bueno se termina la historia ahora si el tema es no puedo hablar no puedo replicar porque la constitución me ayuda a que no lo haga usted está escondiendo claramente algo y nada menos está escondiendo que el funcionamiento de la corte suprema de justicia es de un grupo de delincuentes y eso no tendría que suceder de ninguna manera se puede aceptar mire lo que dice Silvio Robles desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias han dicho por ejemplo que tengo un departamento en Nueva York es mentira han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial han dicho entre tantas cosas que dijeron que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año también es mentira han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente todo para atacar y presionar a un ministro de la corte suprema de justicia de la nación está el tema de los chats pero ahí no dice es mentira quisiera saber quien descabelladamente dijo que tiene un departamento en Nueva York y no lo puede demostrar porque ya pasaron 48 horas si alguien dijo y de verdad que lo quiero saber que tiene un departamento en Nueva York y que eso es mentira porque además eso ni suma ni resta a lo que estamos discutiendo es una pérdida de tiempo y de energía si además es mentira es una barbaridad porque justamente aprovecha si es que es mentira la misma para poder defenderse acá lo que importaba son los chats lo que él habló con Marcelo de Alessandro a nombre de la corte suprema de justicia promoviendo que un partido político le sacara ventajas a otro partido político y que una ciudad que funciona como provincia robara a otra provincia y a todas las provincias ese es el tema si alguien perdió el tiempo diciendo además tiene un departamento en Nueva York es absolutamente ineficaz una baratija que no es necesario agregar a esto me gustaría francamente saber a quien se refiere porque lo que hizo esa persona ese acusador si existe es ayudarlo a Robles acá lo que importa es lo que importa mire usted las evasivas ahora de Robles usted el 9 de noviembre del 22 tiene una conversación con el precisamente renunciado ministro de justicia y seguridad del gobierno de la ciudad en aquel momento era ministro y le comenta sobre la resolución de la corte suprema de justicia que desestima la acusación la recusación perdón del Estado Nacional a Rosati subrayando espero que haga sacar el fallo Robles a lo que Marcelo de Adesandro le responde obvio ¿por qué razón se adjudica usted la autoría de ese fallo? en atención al artículo 18 de la constitución no voy a responder esa pregunta las conversaciones que han tenido Estado Público a través de medios públicos y referidas a cuestiones públicas que usted ha mantenido con el ex ministro de seguridad y justicia de la ciudad de Buenos Aires ¿no le parece que están en franca violación de estas obligaciones impuestas por el reglamento de la justicia nacional? invoco el artículo 18 de la constitución nacional no voy a responder la pregunta claramente un bandido claramente un sinvergüenza que no hace otra cosa que refugiarse en lo cual da vergüenza vergüenza ajena ciertamente mire lo que dice Germán Martínez una de las preguntas que hacemos vino formateado con alguna respuesta específica yo no sé si tiene claro que es funcionario público Silvio Robles el sueldo se lo paga el pueblo argentino Silvio Robles no se lo paga Horacio Rosati entonces me parece que tener en cuenta esto es una absoluta no solamente falta de educación es una absoluta falta de respeto al funcionamiento de otro poder del Estado reiteración sistemática pasamos a la política porque nos quedan pocos días de aquí a las PASO tenemos una interna al rojo vivo y otra que también tiene sus peleas si hablamos del oficialismo pero empecemos por la interna al rojo vivo de la super derecha de la ultra derecha de la Argentina el lío grande ayer empezó con un tweet de María Eugenia Vidal éramos pocos y apareció Vidal decían en las tiendas de la derecha y ahí estaba hablando de su historia personal supongo que contará fui a la provincia de Buenos Aires huí de la provincia me radiqué en la ciudad de Buenos Aires a la que amo tanto como amo la provincia o como amaría cualquier lugar de la tierra que me permita ser diputada nacional lo decimos un poco en función de cuál ha sido la trayectoria pero esta actitud de Vidal esta participación la convirtió en lo que dijeron en la derecha no nosotros es la empleada del mes apenas una persona fagocitada por el inmenso poder económico que la ciudad de Buenos Aires tiene Rodríguez Larreta y ahí nomás la cruzó ritondo me sorprendió la verdad por parte me disolucionó yo la verdad se le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esta disolución yo trabajé con ella durante años en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires pero la verdad que creo y estoy convencido que la batalla que dimos con ella en la provincia de Buenos Aires hoy la persona con carácter y capacidad indicada para liderarla es Patricia Burrich por eso gran parte la gran mayoría de los que trabajamos con María Eugenia en la provincia hoy acompañamos a Patricia en esto porque consideramos que representa el tipo de liderazgo de país y de la provincia que necesita y pues creo que quien conduce este espacio yo creo que no lo escuchó para Mauricio Macri no me caben dudas que el cambio nítido y profundo lo representa Patricia Burrich me sorprendió la verdad por parte me disolucionó yo la verdad se lo he expresado personalmente de Macri de inmediato era algo que se venía a venir era una cuestión inevitable Macri contra María Eugenia Vidal aunque acto seguido vas a saber qué pasó qué cruce telefónico se produjo la cuestión la cuestión es que Macri trató luego de desdecirse nada menos que de estas palabras tratándose de Macri todo puede ser ¿está? bueno veamos el de Vidal expresar mi voto en libertad en democracia y sobre todo cuando se trata de una contienda dentro de mi propio espacio y poder hacerlo con esta honestidad y decirle a los argentinos por quien voto con la convicción de que no solo Horacio Rodríguez Larreta sino todo el equipo que lo acompaña son la mejor alternativa para la Argentina de hoy yo respeto mucho a Patricia Patricia se ha ganado su lugar dentro de Juntos por el Cambio como presidenta del PRO con las batallas que dio durante estos años que yo elija Horacio no va en demérito de Patricia sino en la honestidad de decir y con la libertad de poder decir por quien voto yo y voto por alguien con quien sin duda he compartido mucho más trabajo mucho más tiempo quiero expresar mi voto en libertad en democracia y sobre todo lo que dijo María Eugenia Vidal fue minimizado por la propia Bull debemos lo de Macri lo vemos en otro momento en otra edición o ya mismo me gustan los desafíos ahí está Macri en lo que le habíamos prometido Macri diciendo que la señora María Eugenia Vidal se ha desdibujado por completo lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice no hacer una cosa distinta de lo que uno dice y lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su su perfil y eso es lo que me duele a la gente que está con ella que bueno que se habían comprometido con Patricia corretando la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo bueno con cierta informalidad estaba castigando la María Eugenia Vidal porque Macri aunque no se anima a decirlo él está con Bullrich lo sabe todo el mundo y por lo tanto María Eugenia Vidal de verdad puede estar con la reta y nadie tendría que decirle nada están viviendo una interna tienen puntos de vista distintos lamentablemente no por una construcción diferente del país son exactamente lo mismo la reta y Bullrich le van a pegar al trabajador van a trabajar para las elites dominantes van a ser amigos del Fondo Monetario Internacional van a tomar deuda no la van a poder pagar van a hambriar al pueblo van a reducir la educación iguales la reta que Bullrich el Bullrich que la reta no cabe ningún tipo de duda se diferencian en la búsqueda de ese poder porque consideran que el que gana la interna puede ser el presidente y en eso están haciéndose un inmenso daño que por otra parte uno tendría que decir es bienvenido porque están mostrando la hilacha nunca hubiéramos sabido tanto de la falta de moral de ética de calidad de lo que roban de las complicidades con el narcotráfico etcétera etcétera del PRO si no hubieran sido ellos mismos los que lo denuncian la miseria que se han tirado en el rostro todo este tiempo permitió el conocimiento cabal de qué significa hoy día la ultraderecha en la República Argentina como le decía Bullrich minimizó el episodio dijo son dos votos buenos días mi nombre es Claudia buenos días mi nombre es Claudia Bilbao para Desayuno con Noticias Patricia ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Oraya Rodríguez Larreta como Vidal o en su caso Mane se siente decepcionada traicionada no son dos votos así que nosotros estamos jóvenes se están dando duro rumbo a las elecciones pero no solamente en la ultraderecha digamos todo como es porque no son estrictamente cordiales las relaciones en el oficialismo hoy hace unas horas nada más Axel Kicillof promovió un discurso encendido vibrante que me parece que es muy unificador por otra parte y que vale la pena escuchar antes de los disjustos que se han tributado también en el oficialismo estamos adelante de una de las elecciones más decisivas cruciales estamos cerca de un día en el que se resuelve no cuál es el próximo gobierno de la Argentina y de la provincia se resuelve qué va a ocurrir en nuestro país durante los próximos 10, 15, 20 años compañeros compañeras nos estamos jugando la vida nuestra nos estamos jugando el trabajo la salud la educación el futuro de nuestros hijos nada menos que eso y es verdad hay demasiado en juego en estas elecciones por eso hay que ser lo más serio que se pueda incluso en las luchas internas Grabois dice algo que comparto dice todo suma en el voto que se dé en nuestro sector escuchémoslo lo que vamos a enfrentar ahora en agosto es una primaria en la primaria lo más importante es juntar votos para la alianza y en la primaria tenemos la oportunidad de votar lo que queremos de votar el proyecto que nos interpela por la figura de sus candidatos por la potencia de sus ideas y no caer en la resignación y en el pragmatismo que termina siendo un pragmatismo de la derrota que construye derrotas políticas si nosotros logramos hacer una buena elección y perdemos vamos a tener la fuerza suficiente para garantizar algunas cosas en la Argentina garantizar que sucedan algunas cosas y que no sucedan otras cosas evitar que haya alguien que crea que tiene el monopolio de la representación política y a partir de esa creencia subjetiva de que todos los votos de Unión por la Patria son de mi rival de Sergio Massa me refiero a hacer lo que él quiere hacer por eso tenemos que garantizar un condicionamiento porque dudo que los votantes del peronismo del campo nacional y popular tengan una confianza ciega en masa yo no la tengo no es un cheque en blanco eso son las PASO ese es el primer momento Alfredo Serrano Mancilla que ha estado en nuestro programa pide que tome en contacto con CELAG para dar a conocer su punto de vista la gente de Unión por la Patria que es lo que están pensando que es lo que se están preguntando etcétera es un intercambio al que invita y me parece también interesante porque a veces el votante está un poco desorientado en cuáles son los elementos de los cuales tiene que asirse mientras tanto lo que tiene de polémica vino en este caso por el lado de Malena Galmarini cuando señala que el voto por Grabois es un voto que no sirve como tirarlo y bueno veamos cuál es la reacción luego inmediatamente de Ofelia Fernández que da una respuesta a eso hoy lo que nos pasa es que estamos en una interna pero que nosotros necesitamos que gane Unión por la Patria para eso necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene y que entonces hoy votar a Juan es tirar el voto y que entonces lo que tenemos que hacer es explicarle a Juan que muchas de sus ideas nosotros estamos de acuerdo de hecho hemos apoyado a muchos de sus compañeros en muchos incluso proyectos de ley y que venga y que venga y que discutamos y que discutamos adentro y que discutamos cómo se resuelve pero adentro de un espacio nacional popular que quiere que la gente esté digamos que tiene dos ejes ordenadores que no son el ajuste y la represión para Macri en 2015 capaz que votará Grabois en esta primaria no me gusta entrar en esta dinámica realmente no me parece que sea interesante ningún voto Unión por la Patria es un voto tirado a la basura no o sea creo que no nos sobra nada como para pensar que podemos ir eligiendo por los demás qué opción definen o los contiene en esta elección creo y repito hay que poder articular y utilizar las diferencias digamos en nuestra fuerza política y confiar en que cualquier resultado y digo cualquier persona queriendo votando lo que quiere es un logro digamos es una conquista a mí a mí me parece y repito porque aparte es un poco injusto queda como queda siempre la sensación de que Juan rayando rayando masa y que y que es una cosa medio caprichosa la verdad es que nosotros decimos hasta el cansancio que si perdemos acompañamos algo que jamás han dicho al revés y peor en línea en línea con lo que dice Ofelia está el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melela un gran abanico donde todos nos tenemos que complementar donde Sergio Massa es importantísimo en ese proyecto porque lo va a encabezar seguramente como nuestro candidato a presidente después de las PASO pero Juan Grabois con su gente también tiene que estar en el proyecto porque son necesarios son importantes y son muy válidos como decía Néstor todos adentro ¿no? entonces creo que tenemos que estar todos adentro digo nosotros somos un espacio que nos respetamos que nos valoramos donde no tiene que haber chicanas digo uno ve lo que pasa enfrente ¿no? y esa no es la política que queremos así que yo creo que todos tenemos que ir a votar ¿no? y todos los que voten a cada uno en nuestro espacio después acompañarán esto tiene que ser así lo que uno quiere sugerir es que tengamos plena conciencia el trabajo de ciudadano debe darse como nunca con la mayor libertad posible y con el respeto por la libertad que corresponda sobre todo del lado donde pensamos que queremos que esté el pueblo la derecha es otra cosa juega de otra manera son distintas sus apetencias está muy claro qué es lo que tienen y son tan peligrosos que diciendo qué es lo que quieren y sabiéndose que esto va en contra de lo que llamamos el pueblo de una manera que parece demencial que lo confiesen sabiendo que eso es lo que quieren más que nunca hay que pensar del lado pueblo lo mejor y lo mejor siempre es la libertad espiritual la libertad de conciencia y luego la unión el deseo de abrazarse en la lucha común me da la impresión de que pasa el tema por ahí está en juego la lucha de modelos nada menos que queremos para el futuro para esos 15 años que mencionaba recién Axel Kicillof lo dice bien Juliana de Itulio bueno acá se juegan dos modelos de países diferentes ya no se juegan mayorías o minorías en ambas cámaras sino que se juegan dos modelos de países distintos uno los que queremos la Argentina los que nos enriquecemos en la diversidad no queremos eliminar a nadie no queremos dinamitar a nadie no le queremos sacar derechos a nadie todo lo contrario y otro país que proponen otros candidatos que son los de la oposición que lo que proponen es dinamitarlo todo eliminar a la mitad de la población que somos los peronistas bala represión todo horrible la ciudad de Buenos Aires es la que impulsó a uno de los candidatos de la ultraderecha de la República Argentina no es tan difícil gobernar una ciudad tan rica como Buenos Aires rica en función de lo que el país le generó y le sigue generando a la ciudad de Buenos Aires y si sendas metrobús durante la pandemia no dio un centavo el gobierno de la ciudad para ninguna de las víctimas por el contrario ignora los enfermeros que fueron héroes en la ciudad de Buenos Aires se lo permiten todo el nombre de ese gran poder económico que tienen y que por supuesto no lo construyeron cuál ha sido el gesto que permitió decir que el gran superávit que tiene la ciudad es un importante aporte o gesto de gobierno no hay manera por el contrario hay manera de ver cuánto hacen en contra de esto vamos a ver estas imágenes que tienen que ver con el hospital Durán y con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos en el hospital Durán todas las huelgas que se dieron todo lo que pasó durante ese tiempo en el cual la lucha era cotidiana era permanente para lo que nosotros llamamos un modelo para pocos se pueda instituir en la propia ciudad de Buenos Aires estas son las huelgas del Durán vean ahora lo que ha pasado en el Durán en las últimas horas vea esta operación con la luz de los celulares porque entre todo lo que venían denunciando los trabajadores del Durán estaban también estas penurias y estas penurias trajeron esta realidad una operación realizada no digo a media luz porque ni siquiera puede decirse que era a media luz era con los celulares tenían que terminar su importantísimo trabajo su gran tarea y no había forma de llevarla adelante si no era de esa forma Maru Vieli es un gusto tenerla con nosotros bienvenida el gusto es mío Víctor Hugo muchas gracias primer comentario sobre esto que acabamos de ver parece ciencia ficción ¿verdad? pero es un hospital de la ciudad más rica del país y es la conclusión de un modelo de ciudad que bueno que ha sistemáticamente recortado presupuesto de sus áreas prioritarias uno entendería que el bienestar de los vecinos y de las vecinas su salud y su educación tiene que estar en el centro de la política pública en los últimos 10 años tanto el presupuesto de salud como el de educación ha tenido un recorte de 10 puntos lo que usted decía una ciudad y un modelo de ciudad pensado realmente para muy pocos que no ha tenido en el centro la vida de las personas sino que se ha encargado de consolidar un modelo que se orienta más bien a garantizar los negocios para muy pocos negocios para muy pocos y salud por ejemplo en dificultades y educación igual esto que acabamos de ver trasladado ya que el jefe de gobierno de la ciudad quiere ser presidente a la nación imagínese imagínese lo que haría porque además el caso del hospital Durán bueno muestra claramente cómo es la atención pero vale recordar también que los centros de atención primaria de la salud los denominados CESAC que son quienes son el primer canal de articulación entre el sistema de salud y la comunidad tienen situaciones muchos de estos CESAC que son realmente tremendos nuestra compañera Vicky Montenegro la última vez que estuvo Felipe Miguel en la legislatura dando su informe como jefe de gabinete de la RETA le llegaba a mostrar cómo los trabajadores profesionales de esos CESAC muchas veces tocando las paredes sufren electrocuciones pequeños contactos con la electricidad debido a la falta de infraestructura y la falta de profesionales también que faltan en nuestra ciudad en todas las disciplinas pero puntualmente en un tema que venimos trabajando mucho con Leandro Santoro y que creo que es uno de los ejes más importantes que hay que abordar en esta etapa porque es un problema de nuestra época que es la salud mental no hay ninguna política en la ciudad de Buenos Aires destinada a atender teniendo en cuenta que como nunca hubiera hecho falta esto si salimos de la pandemia como salimos es decir era como nunca la responsabilidad de ocuparse de la salud mental de la población exactamente estamos muy heridos todavía estamos aún perplejos frente a lo que nos pasó uno de los dramas más impresionantes de la humanidad y nos tocó vivirlo muy de cerca sin duda las juventudes esos chicos que transitaron quizás su adolescencia durante dos años en la situación que nos tocó vivir en la pandemia que no cuentan con equipos de profesionales en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que puedan atender los distintos padecimientos que sufren también la falta de reconocimiento a los enfermeros me ha parecido tan de tan alta ingratitud después de lo que sucedió y de aquellos aplausos en los balcones ese reclamo siempre desoído ¿cuál será el argumento? No sé si recuerda Víctor Hugo pero no solo hay falta de reconocimiento de los enfermeros y de las enfermeras como profesionales de la salud que son sino que en plena pandemia en la puerta de la legislatura cuando vinieron a reclamar fueron reprimidos por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta una muestra de desprecio tan grande el amor por la paz de Larreta tan conocido lo llevó a proceder de esa manera vamos a buscar las imágenes porque lo que está diciendo Marubieli viene a mi recuerdo justamente ahora es tremendo lo que sucedió con los enfermeros en aquel momento hay cosas que hace Larreta en la ciudad de Buenos Aires que son muy llamativas por ejemplo fue a la gente a ver a la gente de La Matanza le pido que vea esto porque de pronto como queriendo ampliar la generosidad de la ciudad de Buenos Aires le dice vengan a estudiar inglés vengan a estudiar con nosotros a ver las nueve escuelas bilingües se dan las materias en inglés matemática eso eso es el cambio si se puede hacer estamos a no sé 20 minutos media hora en la capital ¿por qué no vamos a poder hacerlo acá? si la ciudad es como si fuera todo contigo ¿no? ¿por qué de un lado de la General Paz y del otro lado de la General Paz no? no hay explicación no hay explicación sin educación no hay futuro yo estoy recorriendo el país entero y la verdad qué sé yo en Chubut hace años que no tienen clase en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires en el Corurrano los chicos tienen que estar en las aulas no hay otro lugar no hay esposa no hay explicación lo que quiero es reivindicar un estudio escuelas sin agua en Lomas exactamente y muchas y muchas por falta de infraestructura me someto a su comentario bueno tengo mucho para decir al respecto por un lado el tema de la educación bilingüe que también lo ponen como una coraza como de su de su gobierno ¿no? dice 19 escuelas bilingües 13 de esas escuelas bilingües lo anteceden son de la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 16 años entonces ampliaron la oferta de educación bilingüe en tan solo 6 instituciones educativas pero además ¿qué pasa en estas instituciones educativas? faltan docentes esta semana en la ciudad de Buenos Aires quedaron 1800 horas sin cubrir y uno de los problemas más grandes es justamente las horas que tienen que ver con inglés incluso han contratado a una empresa para que oficie en reemplazo de los docentes con un tutorial que se dictaría de manera virtual en las aulas este es el modelo que están proponiendo ¿y por qué faltan docentes en la ciudad más rica del país? que gobiernan hace 16 años y la verdad es que es un tema que viene desde hace mucho y del que se podrían haber ocupado bueno por muchos motivos por un lado porque hay un desprestigio material en términos materiales de la docencia hoy Víctor Hugo un docente del sistema educativo del nivel primario que tiene 12 años de antigüedad en educación en la provincia de Buenos Aires gana 36 mil pesos más que un mismo docente de la misma condición de la ciudad de Buenos Aires entonces si antes podía haber docentes de la provincia que vengan a dar clases a la ciudad de Buenos Aires eso por supuesto que ahora no está ocurriendo y luego el desprecio en términos simbólicos porque si tenemos una ministra de educación que es quien conduce el sistema educativo y se encarga de hablar de los docentes como si fueran fracasados de culpabilizarlos de todos los problemas del sistema como si ella fuera una espectadora pasiva de la realidad y como decimos nosotros no se puede despreciar aquello que uno tiene que conducir una ministra de educación no puede hablar mal de quien tiene a su cargo del sistema educativo y los docentes que son intelectuales que hay que jerarquizar nosotros necesitamos en la ciudad de Buenos Aires que en el centro se ponga a quienes nos cuidan y a quienes además ejercen ese rol tan fundamental para garantizar un derecho social elemental como es la educación algo notable que sucede con lo que le escuchábamos a Rodríguez Larreta y uno se queda no nadado por el coraje entre comillas que ese hombre puede tener es que él mismo llegó a despotricar contra los que venían del conurbano ahí los está llamando a lo que no hay en la ciudad les miente pero además miremos esto este recuerdo dura puja entre el macrismo y el ciolismo por los hospitales porteños también es cierto que los hospitales porteños se financian con los impuestos de los porteños y más de la mitad de la gente que se atiende son de la provincia de Buenos Aires y realmente nos sobra la capacidad en los hospitales de la ciudad argumentó Rodríguez Larreta que ahora va se planta en la matanza y les dice vengan vengan es un hombre muy especial casi que suena a divertido y esto que decía del recorte de las clases de inglés lo tenemos como título nos podemos acompañar pero me parece muy interesante observar que va ahí está docentes denuncian que Larreta privatizó las horas de inglés en la escuela pública lo están diciendo los docentes en línea un poco con lo que Marubieli está diciéndonos ahora así es es una realidad y no pasa solo con las horas de inglés en nuestra ciudad faltan profesores de matemática de biología de física cuando la ministra de educación y Horacio Rodríguez Larreta dice cada día de clase cuenta nosotros decimos bueno pero cuentan con los docentes adentro del aula y con los chicos teniendo clase y eso es lo que ellos no pueden garantizar por eso nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con una ley que es la ley de abordaje de la emergencia docente que propone una serie de medidas poder establecer becas estratégicas para que haya quienes quieran estudiar para ser docentes que se cree la figura del maestro itinerante que pueda cubrir las suplencias en algunas áreas que se fortalezcan los institutos de formación docente Víctor Hugo de nuestra ciudad que debieran ser un orgullo instituciones centenarias en donde se formaron camadas de docentes y que son desprestigiadas siempre pasa por la inmensa riqueza que tiene la ciudad se puede de verdad que es casi injusta todo lo que uno quiere para la ciudad de Buenos Aires termina convirtiéndose en una injusticia porque le saca mucha ventaja al resto del país justamente porque aquí se concentran todas todas las riquezas miren lo que dice Lustó que es el hombre de la reta al parecer para el gobierno de la ciudad ahí está entre Jorge Macri y Lustó pero parece que prefiere a Lustó veamos lo que Lustó dice cuando me preguntan por qué quiero ser jefe de gobierno acá está la respuesta sueño que la educación en la ciudad sea un modelo que inspire el resto del país ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a mejorar el aprendizaje vamos a mejorar la infraestructura escolar y la oferta de vacantes en todos los barrios con prohibida para los porteños con prohibida para los porteños cuando me preguntan por qué quiero ser jefe de gobierno tremendo ¿no? porque pareciera ser que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda incluso para este candidato van a empezar a pedir pasaporte en algún momento para facilitarlo que hay que decir que quien estaba a su lado es Manuela Turte que es la presidenta de la comisión de educación de la legislatura y la verdad es que yo lo que le pregunto a Manuela Turte yo como vicepresidenta de la comisión que trato todo el tiempo de articular con ella para llevar adelante alguna de las iniciativas que presentamos es si tanto les preocupa la infraestructura educativa ¿por qué no avanzan con las iniciativas que hemos presentado y por qué son cómplices de un recorte del 43% que este gobierno su gobierno lleva adelante en infraestructura escolar? porque Víctor Hugo déjame ser muy clara en esto Lustó Larreta y Macri son el mismo proyecto de ciudad se dice incluso que la actual ministra de educación Soledad Cunha sería la vicejefa de gobierno si Lustó fuera el candidato elegido en las PASO fueron los legisladores de Lustó quienes pusieron sus votos para vender tierra pública en la ciudad de Buenos Aires para acompañar los convenios urbanísticos que le permiten negocios inmobiliarios a unos pocos es funcionario de Lustó aquel que llevó adelante el negocio del acarreo en la ciudad de Buenos Aires que logramos visibilizar el año pasado y que representaba realmente una estafa una empresa que le pagaba un canon de 55 mil pesos mensuales a la ciudad de Buenos Aires por un negocio multimillonario no estoy diciendo justo con usted porque me parece que le interesaría hablar de la campaña también están en eso y yo la llevo por los temas más periodísticos sobre la campaña y como punto de partida tengo algo que dice el colega Carlos Pañi que me pareció le pareció sobre todo al equipo de producción que es interesante como inicio de la conversación sobre la campaña fíjense esta es la primaria de la capital federal con los candidatos a jefe de gobierno acá tenemos Juntos por el Cambio sacaría 43.7% hoy si fuera la elección hoy este deterioro que le produce Juntos por el Cambio perdón la Libertad Avanza o Marra a Juntos por el Cambio explica que hay según este encuestador Marcelo Escolar un empate entre Santoro el candidato del peronismo el candidato del PJ y Jorge Macri si este es el resultado Santoro que es conceptualmente discursivamente y por su historia un alfonsinista trasplantado al peronismo puesto ahí principalmente por su condición de ex militante radical alfonsinista Santoro va a tratar si este es el resultado de quedarse con los votos de Lusto le va a hablar al votante bueno es todo un análisis ¿no? de que esto tomando café ustedes lo hacen también más o menos de dónde vendrían de dónde vendrían los votos para la balota no sé si esto como punto de partida pero en general ¿qué piensa de la campaña? a ver yo creo que nuestra mejor encuesta es la calle lo que venimos viendo en las distintas recorridas que venimos haciendo con vecinos de las distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires que de una forma u otra viniendo teniendo pertenencias distintas siendo de distintos extractos sociales también padecen la falta de respuesta de un gobierno que lleva 16 años en la ciudad y la verdad que eso es generalizado ¿no? uno ve y se encuentra con familias a las que se les desorganiza la vida porque no encuentran una vacante en el sistema público familias muchas familias que tienen complicaciones muy grandes para poder alquilar en la ciudad de Buenos Aires y para lo cual el gobierno de la ciudad no ha hecho nada lo cierto es que yo creo que hay un hartazgo hay un hartazgo y creo que venimos haciendo un trabajo enorme desde hace muchos años pero estos últimos años en poder dar en la clave de cuáles son aquellos problemas fundamentales que tienen los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y cuáles son nuestras propuestas para que efectivamente ese descontento se pueda canalizar en una alternativa ¿no? que es la que expresa Leandro Santoro que como bien se decía expresa algo mucho más amplio que el propio peronismo de la ciudad de Buenos Aires del cual yo provengo y del cual me siento de la cual me siento muy orgullosa pero creo que hemos logrado una síntesis muy amplia que nos permite efectivamente pararnos en un escenario de balotage con Jorge Macri en una situación muy competitiva ¿no? quizás en la primera situación competitiva que tenemos después de muchos años Maru Vieli muchísimas gracias gracias a usted Víctor Hugo y a ustedes amigos la invitación para mañana ya estamos en Telecentro saben les conté al principio que la mafia de Cablevisión de Clarín está impidiendo que nuestra libertad de expresión se dé también en esa cablera están haciendo trampas quieren llevar los juicios a Comodoro Pi a los jueces corruptos del lago escondido quieren poner para resolver el tema con extra ojalá que no puedan la justicia tiene todo para impedirlo y pensamos que seguramente lo hará en Telecentro Seguro por YouTube Seguro y por varios canales más los esperamos mañana si Dios quiere hasta entonces